Señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. ¿Qué medidas está adoptando la Junta de Castilla y León para la prevención de los casos de suicidio? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Igea Arisqueta. Muchas gracias, señora Pinacho. Por eso, he de decirle que me sorprende muy agradablemente el contenido de la pregunta. Estamos trabajando ya desde 2017, cuando se aprobó el proceso de prevención y atención a la conducta suicida. Eso está dentro del cuarto plan de salud de Castilla y León. Pero también he de decirle que estamos trabajando en una nueva estrategia de prevención del suicidio con tres consejerías, tanto con educación como con familia, porque entendemos que es un asunto transversal y que es un asunto en el que todos tenemos que hacer lo posible por detectar y prevenir las conductas suicidas. Es, sin duda, uno de los problemas de salud pública más importantes a los que nos enfrentamos. Es la primera causa de muerte en nuestros jóvenes. Y nos obliga a tomar una nueva estrategia y una nueva evaluación. Bueno, estamos también pendientes de la estrategia de salud mental y le aseguro que estamos trabajando intensamente. Sabe usted que Castilla y León está un poco por encima de la tasa de suicidios por mil habitantes, alejada de otras comunidades como Galicia, Asturias, donde es aún mucho más preocupante, pero eso no nos tranquiliza en absoluto. Estamos trabajando y seguiremos trabajando. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, presidente. Bien, señor consejero, señor Igea, usted nos cuenta aquí las medidas que están tomando y que van a tomar para prevenir y evitar los casos de suicidio, pero lo cierto es que hasta ahora han hecho poco o prácticamente nada. Y no es que lo digamos nosotros, sino que así lo afirman los psicólogos, psiquiatras y resto de especialistas de ramo. Ellos sin hablar de la sensación de abandono de las familias, de las personas que desgraciadamente han puesto fin a su vida. En Vox ya presentamos una propuesta referente a ello en el dichoso pacto por la sanidad y que, como todos los planes de su consejería, ya hemos visto que ha quedado en agua de borrajas. Allí propusimos como medida urgente potenciar las estrategias de atención a la salud mental y de prevención al suicidio y destinar todos los recursos humanos, materiales y económicos que fueran necesarios para tal fin. Recordemos que somos el único país de nuestro entorno sin un plan nacional de prevención al suicidio. Desde el año 2013, el número de personas con ansiedad o depresión ha aumentado cerca de un 50%. Tal y como señala la Organización Mundial de la Salud, se prevé que este trastorno se convierta en el primer problema de salud para el año 2050. El suicidio, como ya sabemos, tiene una clara asociación con los trastornos depresivos. En este momento es la primera causa de muerte no natural en España, con más de 3.600 casos al año, lo que se traduce en casi 10 suicidios al día, uno prácticamente cada dos horas y media. Además, los expertos estiman que los intentos fallidos alcanzan hasta los 8.000 casos. Y también sabemos que debido a la pandemia se han multiplicado las enfermedades asociadas a la salud mental a causa de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno. Y recordemos que en Castilla y León se han llevado a cabo unas de las más restrictivas en España. Y de las situaciones lógicamente derivadas de ellas, como han sido los problemas económicos, pérdida de trabajo, cierre de negocios por muchas familias, así como el estrés sufrido por profesionales que han estado y siguen estando al frente de la pandemia, profesionales del ámbito de la dependencia y personal sanitario. También es urgente poner la alarma en el escandaloso incremento de las enfermedades mentales entre la población joven. Las urgencias psiquiátricas en menores han incrementado nada más y nada menos que un 50% desde el inicio de la pandemia. El Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León ha reclamado la semana pasada un seguimiento profesional en atención primaria de los intentos de suicidio frustrados para prevenir reincidencias y la necesidad de una detección precoz desde este ámbito sanitario, ya que es la principal causa de muerte violenta entre los menores de 40 años, que en el caso de Castilla y León ya sacude a 200 de nuestras familias anualmente, sin que hasta ahora se hubieran registrado apenas variaciones en la última década. Bien, desde Vox mostramos nuestro apoyo a estas familias y nuestro apoyo a las demandas de los profesionales y solicitamos a la Consejería de Sanidad el diseño de un plan integral de prevención de la conducta que incluya implantar servicios especializados en suicidio en atención primaria, contando con psicólogos que puedan valorar factores de riesgo desde edades tempranas y en periodos incipientes. Hay que hacer especial hincapié en la dificultad de detectar por parte de las familias los pequeños indicios que puedan alertar sobre un suicidio, que en la mayoría de las ocasiones se interpretan como meras señales sin mayor importancia, cuando en muchos casos ya es lamentablemente tarde. Recordemos que entre un 14 y un 20% reinciden al año del primer intento. Bien, muchas gracias por su atención, señorías y consejero. Esperamos que la Consejería de Sanidad atienda nuestras súplicas, que también son las súplicas de toda la sociedad castellano y leonesa. Por favor, no permitamos que se rompa ninguna vida más. No permitamos que se rompa la vida de nuestros niños ni de nuestros jóvenes. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente de la Junta, el señor Igea Arisqueta. Bien, señora Pinacho, me parece bien que uno traiga las réplicas escritas, pero no me puede decir que está en agua de borrazas cuando lo acabe de decir, que está elaborado el programa, que está en fase de alegaciones. Por tanto, yo entiendo que una vez viene con las respuestas preparadas y tiene que contar lo que ha escrito, pero es que ya le he dicho que hemos hecho caso, que hemos hecho el programa, que está elaborado con tres consejerías, con los profesionales y que está en fase de alegaciones. Por tanto, nada de agua de borrazas. Mire, efectivamente, esto de la prevención es una cosa muy importante, en el caso del suicidio y en el caso de todas las enfermedades. Y yo le doy la bienvenida a este peligroso mundo izquierdista de la salud pública, porque he de decirle que siempre está bien que uno se sume al mundo de la salud pública. Y yo, mi pregunta es, si usted cree que es mejor prevenir, si usted cree que es mejor plantear estrategias preventivas, ¿puede usted decirme por qué no recomiendan ustedes pública y abiertamente la vacunación en el caso del coronavirus? ¿Por qué su líder nacional, cuando le pregunta a una televisión nacional, dice no voy a decir si me ha vacunado o no, no es bueno prevenir también la elevadísima mortalidad del coronavirus, no es bueno también dar mensajes como el que ha dado usted hoy a favor de la ciencia y de la salud pública? Hágame el favor de trasladárselo a su líder nacional. Es bueno la prevención en el suicidio y también en el coronavirus. Gracias. 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 Gracias.